El Nauros es día festivo y este 20 de marzo se celebra el año nuevo 1395 en el calendario persa. En medio de fuertes medidas de seguridad, miles de afganos elevan sus oraciones para el retorno de una paz viable. El Nauros se celebra en países de habla persa como Afganistán, Tayikistán y partes de Pakistán. El presidente ejecutivo Abdullah Abdullah y todos los participantes rezaron en Mazar-e-Saki, santuario en la ciudad norteña de Mazar-e-Sharif. Felicito a la nación en año nuevo y deseo que el año de 1395 sea el año de la paz, la unidad y la prosperidad en Afganistán, dijo Abdullah en su discurso. Además de las oraciones, un programa de entretenimiento con conciertos, lucha libre y el juego nacional Buzkashi, que es una actividad ecuestre, brinda momentos de felicidad a los ciudadanos. Estamos con guerra y conflictos en nuestro país. Hoy lloro por el final de la guerra y que deseo volver este año a una paz duradera en Afganistán. Hoy he venido aquí para celebrar el año nuevo con felicidad. Deseo que el nuevo año nos traiga mejores oportunidades y un capítulo nuevo y mejor vida a los afganos. El año 1394 fue un año difícil para Afganistán con fuerte aumento de la militancia, el deterioro de la seguridad y la situación económica. Las fuerzas de seguridad detuvieron a tres presuntos terroristas en Kabul y descubrieron un chaleco suicida entre sus posesiones. Con información de la oficina en Kabul, Afganistán, Noticias Xinhua.